Hasta que salió el mundo, ella apareció el mundo en la llave de casa, se escuchó el cobalaje, un balanzaje, estaba con bandera, con todo el mundo. No, no sé. No, no sé. Sí, yo tengo una bronca. ¿Cómo puede ser la cancha nuestra que viene a hacer eso? Yo quería dejar aquí la línea. Yo quiero agradecer a mucha gente. Ojalá por una, por Tokio, por medio y por... Se gana en un gol. Gracias. ¡Aí! ¡Vamos a atrás! ¡Muchas gracias, Julio! ¡Muchas gracias, Julio! ¡Muchas gracias, Julio! ¡Muchas gracias, Julio! ¿Me dijeron que ahora puede dejarme el debo tener aire? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para aquí! ¡Muchas gracias, Julio! ¡Muchas gracias! ¡Oh! La marzanita! ¿Cómo estás, Vidolo? ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.